. Redacciones edepnoticias.com sábado 30 de junio de 2018 6 y 50 foto propiedad de Cuarto Oscuro anunció Ciro Murayama. México, el Instituto Nacional Electoral anunció que los resultados del conteo rápido que se lleve a cabo al cierre de las casillas se dará a conocer a las 11 de este domingo 1 de julio. Ciro Murayama, consejero del INE, dio a conocer vía Twitter el horario de salida del conteo rápido. Dicho muestreo es un procedimiento con base en una muestra estadística de los resultados de las casillas, con el que se conocen las tendencias de la votación en la elección. Los resultados que arroje solo serán de carácter informativo y eran anunciados por el consejero presidente.